¿Qué pasa chavales? Hoy os quiero traer un tutorial de cómo utilizar el nuevo reproductor multimedia que han añadido a Playstation 4 Lo acabo de ver hoy, ahora mismito, estaba aquí en descarga, automáticamente en pantalla, no he tenido que buscarlo por ninguna parte Así que todo, fijaros, estaros pendientes para poder descargarlo, que es gratuito Y para utilizarlo lo que tenemos que hacer es de una forma muy sencilla Antes de nada, pues vamos a coger un pendrive, ¿vale? Un pendrive, un sistema de almacenamiento Y le vamos a crear una carpeta como la que veis en pantalla en mayúsculas llamada PS4 ¿Vale? Una vez que hagamos esta carpeta, dentro de esta carpeta pues vamos a volver a crear dos carpetas También en mayúsculas una llamada Music y otra llamada Video Donde dentro de Music meteremos nuestra música favorita y dentro de Video meteremos nuestras series, películas o lo que queramos Una vez que tenemos la carpeta creada, las dos carpetas creadas en el pendrive Con nuestra música, nuestro vídeo, vamos a introducir el pendrive en la consola Vamos a proceder a continuación Recordad que hay que apretarle bastante al fondo Porque muchos pendrive no entran del todo y nos creemos que no funcionan Y es que hay que empujarla hasta el fondo Bueno, pues una vez que tenemos el pendrive introducido Veis que ha sido una forma muy sencilla Se inicia la aplicación, vamos a esperar un poquito Vale, y aquí como veis ya me marca el generic más storage O sea, este es el pendrive y también me marca el reproductor de Windows del PC Yo ahora mismo en esta ocasión no le tengo puesto la clave y la contraseña para que me pueda acceder ¿Vale? Desde el ordenador Y así que nos vamos a centrar en el USB Que sería este que estáis viendo aquí Veis que ya tenemos la carpeta PS4 que habíamos creado Y dentro tenemos Music y Video Vamos a probar por ejemplo Music Bueno, me dice que no hay contenido que se pueda reproducir Reproducir porque creo que la música no estaba en MP3 No te lo puedo asegurar Pero como vemos vídeos y podemos Podemos reproducir vídeos Seguimos aquí perfectamente Para darle adelante, atrás Con los botones de abajo Además aquí te pone emociones, menú de emociones Ver guías Vista de tablas Veis que tenemos como vistas miniaturas La información Bueno, información de cada película De cada vídeo Yo me gusta más por ejemplo Si lo hay por favor que se me ha ido ahí Ver lista Y nada, es así de sencillo Es simplemente meter la película dentro de la carpeta llamada Video Dentro de la carpeta llamada PS4 Y nada más, así de sencillo Podemos nosotros Podemos nosotros ver nuestro contenido de la PlayStation 4 Que ya se echaba de menos Se echaba bastante de menos Así que nada chavales Hasta aquí el vídeo explicativo El tutorial bastante sencillo Como habéis visto Y espero que lo disfrute Que les des like Que comentéis Que compartid con los amigos Para que todos lo sepan Y nada más Un saludito Adiós